Estamos de regreso, es la una de la tarde, dieciséis minutos, damos la bienvenida al licenciado Alberto López, quien es rector de UVM, para platicarnos acerca de todos los programas estudiantiles que tienen. Hay algunos chicos que ya regresaron a clases, dependiendo de los planes, hay otros que próximamente estarán ya reanudando actividades. Licenciado, bienvenido, muy buenas tardes, nos gustaría que empezáramos platicando acerca de UVM, cuánto tiempo tiene ya aquí en Mexicali, siendo una de las mejores escuelas y de los mejores planes que ofrece para sus estudiantes. Adela, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por recibirme, es un placer siempre. Al contrario, igualmente. UVM como institución tiene 55 años, se cumplieron en este año, UVM Campus Mexicali va por los 10 años ya. Somos 2.400 estudiantes, más de 400 docentes y 100 que elaboramos de planta, entonces somos una familia grande, con muchos logros al momento, muy exitoso ha sido, pertenecemos, somos parte de la universidad más grande privada de México. Somos la cuarta mejor institución de educación superior a nivel nacional, por la revista Reader's Eyes, te elige tu universidad. Esto nos pone en un lugar de vanguardia, somos una universidad totalmente abierta, que busca todo el tiempo estar mejorando nuestros planes. Nuestra visión, yo creo que esa es la columna vertebral de la que tenemos que hablar, es ampliamos el acceso a la educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad. De nada sirve ser una universidad si tú no estás midiendo el impacto que tus egresados tienen. Y ese es nuestro propósito de ser, agregar un valor a la sociedad a través de nuestros programas de calidad, que estamos hablando, que inician en el bachillerato, con el bachillerato cuatrimestral. Como comentábamos al inicio, ellos ya ingresaron a clase. Este es un programa acelerado, donde en dos años los muchachos terminan su bachillerato. Con muy pocas vacaciones, pero esa es la ventaja, ¿no? Es un programa intensivo de alta demanda, al mismo tiempo aquellos muchachos que traigan ya una madurez y que dentro de su visión sean carreras de largo tiempo como medicina o relacionadas con el área de la salud que requieren posgrados y especialidades. O en las áreas de derecho, se están convirtiendo muy rápido en un programa que les da una viabilidad inmediata. Ellos ya entraron, todavía esta semana pueden integrarse a los programas cuatrimestrales de UVM. Tenemos abiertos desde primero a sexto. También tenemos dos programas semestrales. Uno es el bachillerato semestral o regular que conocemos en cualquier otra institución, donde hemos obtenido los mejores resultados en Baja California en los exámenes Domina y Planea. Esto nos habla de que al recibir nuestra matrícula estamos logrando ese efecto transformador y darles a los muchachos las herramientas necesarias para que el momento decisivo de tomar un plan profesional lleven las herramientas para poder aplicar y poder ejercer de manera correcta. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de los chicos que ingresan desde primer semestre o primer cuatrimestre al bachillerato. ¿Tienen alguna ventaja si se quedan ahí para continuar sus estudios? Claro que sí. Es un tema de la familia UVM. Es una continuidad. Se les respetan sus porcentajes de beca. Ya conocen nuestra metodología de estudio. Ya viven la experiencia estudiantil. Muchos de ellos ya para ese entonces traen una experiencia internacional. Otros ya tuvieron un contacto con algunos otros de los 37 campos que tenemos a nivel nacional. Entonces, las ventajas es que nuestro modelo de estudios de preparatoria está totalmente adaptado para licenciar. ¿Es más fácil inclusive para ellos también por X o Y razón tenerse que trasladar a otro lugar y tengan también en esas ciudades los diferentes campos vaya de UVM? ¿Es mucho más fácil también el ingreso? ¿Se les podría dar prioridad? Claro que sí. De hecho, cualquier alumno de nosotros que por cuestiones de la vida familiar tenga que moverse al país y llegue a alguna otra ciudad donde exista un campus de la UVM, no es necesario ni equivalencia. Son los mismos programas aquí y en todos lados y esto es una transición inmediata. Básicamente sale de aquí y entra allá. Sería directo, digamos. Directo. ¿Hay oportunidades también de salir del estado de Baja California y hacer cambios? Sí, claro. Claro. Tanto en bachillerato como en licenciatura. Depende también de los deseos del muchacho. Y no solamente es de México, o sea, también pueden experimentar la internacionalidad durante los fines de semana, durante los fines de año, o sea, las vacaciones largas, o en las vacaciones de invierno. Hay, por ejemplo, becas, apoyos para los diferentes jóvenes por calificación inclusive, ¿no? Hay muy buenos estudiantes. Entonces, UVM lo que está buscando es atraer talento. Nosotros queremos ser ese factor diferenciador como universidad. Hay que tomar en cuenta que al ser la universidad privada más grande de México, jugamos un rol importante en la transformación también del país. Entonces, el presupuesto más grande que nosotros tenemos en el campus y como institución va enfocado al tema de becas. Entonces, arriba del 65, más o menos el 68% de nuestros alumnos tienen algún nivel de beca. ¿Qué es lo importante de estas becas? Bueno, estas becas, primero que nada, no existe alguna contraprestación que el alumno deba de tener hacia con la institución. Nada más mantener su promedio de 8.5. ¿A qué me refiero? Dentro de la experiencia del alumno, no es diferente uno que tenga beca que uno que no tenga beca. No va a realizar actividades extras. Eso es importante recalcarlo porque somos una institución que cree que la beca tiene que ayudar a este muchacho a que se desarrolle y no tenga distingos ni señalamientos. Ahora, licenciado, estamos hablando, por ejemplo, de cuántas licenciaturas en UVM. Actualmente tenemos en Ciencias de la Salud son tres, que es la licenciatura en Fisioterapia, la licenciatura en Nutrición y en Psicología. En las áreas económicas administrativas, desde primer inicio LANI, que son negocios internacionales, si hay alumnos que estén en otra institución y quieran entrar con nosotros, también tenemos posibilidad de que entren LAES, Administración de Empresas, Contadores Públicos o Mercadólogos. En el área de Ingeniería, tenemos Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Negocios de la Manufactura. Esta puntualmente es un programa rediseñado o remasterizado de lo que viene siendo una ingeniería industrial porque va enfocado a las necesidades que las mismas empresas nos están señalando de no solamente ver procesos, sino ver todo el tema de la manufactura en realidad como un negocio, qué es lo que es. Entonces, sensibilizar a los ingenieros en esta área. Por el otro lado, en Hospitalidad, tenemos dos programas, Licenciado de Negocios Gastronómicos y tenemos otro programa que es Internacionalidad en Hospitalidad, mejor conocido como Gleon. Gleon es una escuela que está en Suiza, tiene un convenio con UVM donde los alumnos pueden obtener la doble titulación tanto con UVM como con Gleon en Suiza o en su campus de Londres. Cabe mencionar que está catalogada entre las tres mejores universidades a nivel mundial en el tema de la hospitalidad. También tenemos en el área de Sociales, Derecho y Ciencias de la Comunicación. Tenemos Arquitectura y como te comenté, los programas de bachillerato que es el cuatrimestral, el semestral y uno que no alcancé a mencionar ahorita que es el programa bicultural. Este es un programa para aquellos muchachos que se autoexigen, que traen un dominio del nivel inglés, que salen hablando una tercera lengua, donde no solamente es que se manejen la mitad de las clases en inglés y la otra mitad en español, sino que llevan todas las áreas de especialidad dentro del bachillerato. ¿A qué me refiero? Que van a llevar económico-administrativa, físico-matemático, humanidades y... ¿Hay algunas licenciaturas que se presten a hacer servicio social o prácticas fuera de nuestra ciudad? Dentro y fuera de la ciudad. Puntualmente en el área de la salud. Hoy en la mañana estuve en la inducción de los alumnos de fisioterapia y nutrición. Nosotros atendemos a pacientes que se están rehabilitando, siempre con la supervisión de un docente. Tenemos N número de testimoniales de cómo ha mejorado y eso está sucediendo dentro del campus. También cuando van a realizar sus prácticas, los alumnos del área de hospitalidad, como mínimo, deben de tener una dentro de México y otra que puede ser dentro de México o en el extranjero. Estos muchachos están por todo el mundo. Literalmente... ¿Ellos deciden o la escuela les da alguna duda? Nosotros les ayudamos. Definitivamente los lugares nos los hemos ganado y nos los hemos ganado a pulso, como Campus Mexicali, de tener las puertas abiertas desde Beijing hasta Australia, Japón, Dubai, que es donde están ahorita nuestros estudiantes. El trabajo de ellos es mantener la puerta abierta que sus predecesores abrieron, que lo mencionaron. Sí. Bien. ¿Todavía hay oportunidad de inscribir a los chicos? Todavía. ¿Arrancan para la próxima semana? ¿Regreso a clases? ¿Uno son el 2 y otro el 8 de febrero? Así es. En el área de salud, estamos hablando de fisioterapia y nutrición. Ellos inician el próximo lunes. Sin embargo, esto no limita la inscripción. Todavía tienen una semana más, 10 días más. En el área de las licenciaturas o programas semestrales, hablando de bachillerato, licenciaturas. Ingresan el 8 de febrero y tienen todavía 10 días más. ¿Qué les puedo comentar? Este año tenemos un programa muy agresivo en el sentido de atraer talento. Y atraer talento es extender porcentajes de beca y porcentajes de inscripción a las personas interesadas que no habíamos podido ofrecer durante el 2015 y el 2014. Por lo tanto, yo invito a todas las personas que tengan alguna inquietud respecto a sus estudios, acérquense con UVM. Somos muy accesibles y somos una universidad abierta. Lo que queremos es transformar vidas. Muy bien. Esta es una muy buena opción. Ya lo escuchó. Todavía tiene oportunidad. ¿Hay alguna página de internet donde se puedan consultar los planes, las licenciaturas, materias inclusive que se van a estar viendo a lo largo del 2014? Sí, es universidad.universidaduvm.com.mx También estamos ubicados en la calle Novena. Estamos más o menos a 500 metros. ¿Padrísima la instalación? ¿Solo es un campus? Aquí en Mexicali, sí. Aquí en Mexicali, sí. Estamos más o menos a 500 metros de Lázaro Cárdenas. El teléfono, por si alguien requiere de información y quiere acudir, es el 906-8700. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, no hay limitantes. ¿Mastrías, posgrados? Maestrías y posgrados. Las licenciaturas ejecutivas que tenemos actualmente, que inician el 8 de febrero también, es la Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración de Empresas y Derecho. También tenemos licenciaturas online, que es Mercadotecnia, Dirección de Ventas, Administración de Derecho en el Tema de los Postgrados. Tenemos Derecho Fiscal, Procuración de Justicia, Gestión Directiva en Instituciones de Salud, el MBA. También tenemos programas online. Pero, más que eso, yo quiero invitarlos a que nos conozcan. La gente que entra a la UVM no sabe lo que tenemos ahí. Y en el momento que entra, logramos enamorarlos. Y que se den cuenta que somos en realidad un vehículo para transformar su vida, transformar la realidad de las personas. Que los papás en ocasiones les preguntan, ¿ya sabes que vas a estudiar? Es que mi hijo va a estudiar lo mismo que yo. Que se den la oportunidad de ir a conocer las instalaciones, de conocer los planes, de que los chicos también se sientan involucrados. Que eso también lo hemos visto en las diferentes ocasiones que hemos tenido oportunidad de ir. Muy en particular, por ejemplo, en Gleon, que sentimos a los chicos con la camiseta bien puesta. Varios de sus egresados inclusive han tenido oportunidad de estar en restaurantes de chefs muy reconocidos. Que han trabajado inclusive en hasta programas de televisión que salen a nivel internacional. Eso al menos, como les repito, en Gleon. Pero en cada una de las especialidades, en cada una de las licenciaturas, se les da esa apertura para desarrollarse como puedan y como les guste. Claro, es fundamental. El tema de la práctica, la educación no puede quedarse en la teoría. La educación tiene que ser una carga práctica muy alta para que en el momento que el muchacho gradúe, sepa que lleva las herramientas teórico-prácticas para poder empaparse y la curva de aprendizaje en la vida laboral. Ya sea que decidan irse independientes, ser emprendedores o integrarse a alguna institución, una empresa, lleven las herramientas suficientes y las curvas sean cercanas a cero. Que ellos tengan la noción de cómo ser productivos e inmediatamente cómo hacerse necesarios. Cómo hacerse ese agente de cambio. Cómo aplicar los conocimientos teórico-prácticos rápido. Y se den cuenta el valor agregado que estamos generando nosotros como institución. Y al final le cuentas, el mundo está allá afuera y qué mejor que ir incorporándolos poco a poco a lo que realmente se van a enfocar, ¿verdad? Sí, porque en muchas ocasiones les decimos a los chicos en el salón de clases, es A, B y C y afuera puede ser A, B, C y D y exploran otros campos. Sobre todo por el dinamismo que tiene ahorita Baja California, Mexicali, donde están entrando tantas industrias o tantas empresas nuevas con culturas organizacionales diferentes. Lo que necesitamos es que este muchacho tenga esa capacidad también de adaptación. Se den cuenta que el mundo es más grande de lo que él cree que es. Y es nuestro trabajo como institución llevarlos hacia allá. Así es, y obviamente, como se podrán dar cuenta, su mejor opción es UVM. Las inscripciones ya están abiertas. Me invitamos a que ingrese a través de la página de internet o al número telefónico. 906-8700. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado Alberto López, por estar aquí con nosotros, rector de UVM, por esta plática tan interesante. Ya hemos tenido oportunidad, inclusive, de tener aquí en cabina varios de sus docentes, egresados, inclusive, los mismos chicos que están emprendiendo y que están haciendo cosas diferentes dentro y fuera, como bien lo comentaban. Y es una experiencia maravillosa. Así es que los invitamos a que se unan y que se pongan la camiseta de UVM. Bienvenidos todos. Es una casa del conocimiento totalmente abierta. Y como resumen, te quiero decir cuál es mi trabajo. Yo creo que es el trabajo más bonito que puede haber. Mi trabajo es ver que la experiencia del alumno dentro de la UVM sea lo mejor posible. ¿En qué? En lo académico, en lo cultural, en lo deportivo. Bueno. Y que sepan que se puede gozar la universidad y que ese es nuestro trabajo en la UVM. Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por recibirme. Que no sea la primera y la última. Nos vamos a un corte. Es ya la 1 de la tarde con 32 minutos. Estás escuchando La Comidía.